El equipo de TV Azteca no perdió detalle del momento en que dos jóvenes cargados con presunta droga suben el muro fronterizo como si fueran hombres araña. Para llegar ahí, a los Estados Unidos, es un trabajo especial de mi compañera Carolina Rocha. Es miércoles por la tarde en la frontera de México y Estados Unidos en Nogales, Arizona. Nos encontrábamos en plena grabación. Desde este punto salieron las balas. El atardecer. El ir y venir de unidades de la Border Patrol sobre la International Avenue. Niños jugando en la gemela Avenida Internacional, pero del lado mexicano. Es luz de día. Van y vienen carros. Y gente. Y de repente, esta imagen capta toda nuestra atención. Un hombre acaba de brincar el muro. Nueve metros de alto. Viene de Nogales, México, y está de manera ilegal en territorio estadounidense. Segundos después, entra a cuadro un compañero, baja, y ambos ya entraron a Estados Unidos con bultos de unos 60 por 40 centímetros a cuestas y reforzados con cinta canela, burreros. Su portazo o murazo, con lo que parece droga, es denunciado por los perros. Caminan pegados al muro queriendo ser invisibles. Hay cámaras que monitorean 24 horas sobre su ruta y dos patrullas estacionadas a 50 metros por ambos costados en el lado americano del muro. Vienen hacia nosotros, pero aunque increíble, aún no nos ven. Cruzan la avenida de terracería. Se comunican por radio con gente que no sabemos si sigue sus pasos desde México o ya en Estados Unidos. Se guarecen detrás de unos arbustos. Vuelven a caminar. Frenan bruscamente. Nos ven. Y exigen que apaguemos la cámara. Estoy haciendo mi trabajo, mijo. Van a ser 90 segundos en Estados Unidos, en la frontera por la que se trafica más droga en el mundo, y no se asoma la autoridad que está a pasos. Molestos por la cámara deciden que es hora de irse. Sí, de vuelta a México en tan solo 15 segundos. Con la agilidad de acróbatas, trepan el muro con los bultos de droga envueltos en cinta canela. Ya están en México y corren para perderse en las calles. En este instante acabamos de ver cómo estas personas con maletas pudieron entrar y salir en tan solo minutos aquí en el lado americano de la frontera. Teníamos patrulla fronteriza de los dos lados y no pasó exactamente nada. Ahí está la patrulla. Es la frontera más vigilada y monitoreada. Muros metálicos imponentes que, sin embargo, no detienen nada. Patrullas que, aunque en vigilia permanente, no vieron nada. Con imágenes de Beraldo Hernández y Damián Marván, Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias. Bueno, está aquí Carito Rocha en el foro de Hechos Aime. Gracias, Caro, por la forma de un lugar. Ay, gracias a ti, Jorge. ¿Fue casualidad? Mira, yo creo que obviamente, pues, tengo la suerte del reportero. No creo que sea casualidad en... ¿Y por qué te digo esto? Porque yo estuve alrededor de cuatro horas en esa frontera, en ese tramo, grabando atardeceres, grabando imagen por una serie de reportajes que espero muy pronto mostrarte. Está haciendo... Y de alguna manera me convertí en parte del muro. Me hice invisible con todo lo que ocurría ahí. Tú puedes ver la imagen. Es luz de día. Ahora sí que, perdóname, el lugar común a plena luz del día. Pero eso es una sorpresa. ¿Y qué es? ¿Tarde? Era... Eran las seis de la tarde. Sí, las seis de la tarde. Yo estaba ahí desde las cuatro. También había estado en la mañana en ese mismo tramo. Es un tramo muy circulado de las dos nogales. Y las nogales son tan cercanas y tan gemelas que se llama International Avenue del lado americano donde yo estaba y la avenida internacional del lado mexicano donde tú puedes ver a través del muro. Pues ahí se veía la imagen de la gente que estaba andando. Entonces, ¿por qué no creo que sea una casualidad? Porque yo creo que tiene que ver con la dinámica de la frontera. Que seguramente si le preguntamos a los vecinos que tienen sus casas ahí frente al muro, pues han de estar acostumbrados de ver esta imagen. El asunto es quedarte y grabarla en el video. ¿Por qué crees que deciden regresarse en cuanto te ven? Pues yo solamente deduzco por lo que escuché. Primero me piden que no grabemos. Y pues estamos grabando, pues ya estamos ahí, ¿no? Pues ni modo que no grabe. Y ya por radio nos costó mucho trabajo escucharlo, pero alcanzamos a oírlo. Dicen, aguanta, aguanta, nos están grabando. No me gusta hacer suposiciones. Me imagino que aguanta sería la persona que iba a recoger esos paquetes y lo que sea que estuviera en ese paquete, ¿verdad? En esta frontera donde todo se trafica, pues... A donde nos están grabando, nos pueden seguir. Entonces, aborta un poco la misión y es que... Pues yo creo que sí. Hoy vamos a grabar ahí sí ya al auto americano con placas americanas de lo que iba a ocurrir. Ahora, la otra gran sorpresa es, y parezco hasta niña chiquita en el reportaje, es las patrullas fronterizas. De hecho, yo estaba ahí grabando a las patrullas. Claro, y cámaras de vigilancia que están en una torre, que bueno, es evidente que están registrando movimientos permanentes de lo que pasa en la cruce, ¿no? Esas cámaras que tienen ahí sobre la frontera a lo largo, en varios puntos además están distribuidas en toda la frontera a que vemos esta metálica de 9 metros en Nogales, son monitoreadas como aquí entendemos en el DF, el C4, hace unos 3 años. Yo ahí mismo, en Nogales, Arizona, fui al centro donde opera la Border Patrol y las tienen monitoreadas las 24 horas. La imagen ocurre en vivo. Alguien ve y no ve. Yo te he preguntado durante el noto, ¿tú estás del lado americano? Aunque se vea feo, estás del lado americano, ¿no? Sí. Porque igual se ve sucio, igual se ve seco, igual se ve descuidado. Sí, claro. Ese es el lado americano. Estoy del lado americano porque pues raro ver, como esta vez ocurrió, pues que la gente brinque, pero al lado mexicano, ¿verdad? Y con bultos eso no ocurre, ocurre un poco al revés y yo estaba ahí y pues... Pues ahí está el testimonio. Everaldo, Everaldo Hernández, que estaba ahí mi camarógrafo. Gran trabajo, la verdad que hicieron, es una evidencia que yo creo que las autoridades tienen que ver, ¿no? Y me da la impresión, tú no lo digas, lo digo yo, me da la impresión, como mucha gente que ha visto el video, que hay una complicidad de las patrullas para con estas actividades, por llamarle de alguna forma, que no debieran ser comunes en la frontera. Y algo más que yo sí me atrevo a agregar, ahora sí como mi opinión personalísima, es que ahí ves lo que significa un muro. Pues es como que un, no sé, un parque de diversiones para los que son expertos en el parkour. Entonces cuando uno escucha los discursos de Donald Trump y la demagogia de que con muros tú detienes la delincuencia, el crimen organizado, pues no, mira, ese muro hay túneles por debajo, lo brincan como si eso fuera, te digo, el ejercicio del parkour, 15 segundos. Es algo impresionante, entonces es una demagogia pensar que con muros tú resuelves problemas que son reales, que tienen mucho más que ver con la corrupción que ahorita señalabas y pues con la demanda, por ejemplo. Carolina Rocha Menocal, gracias por estar aquí. No hombre, pues gracias a ti, yo encantada. Gracias por presentarnos esta historia, muy bien. Te lo agradezco muchísimo. Escaro Rocha aquí en Hechos A. Vamos a la pausa, al regresar...